¡Suscríbete al canal! Y ya venimos ahora con un nuevo video para mostrar algunas cosas pequeñas de Pokémon GO Algunos tips pequeños para aquellas personas que están recién comenzando a jugar Yo ya llevo recién prácticamente cerca de 4 días En total, perdón, 2 días, pero en total 4 días jugando desde que salió el Pokémon Cuando fueron los primeros días de prueba Ya, pero vamos a comenzar Primero, como ya lo están viendo aquí Vamos a abrir primero la aplicación Ya Vamos a esperar que ahora, por supuesto, la aplicación Y vamos a entregar unos pequeños tips Por supuesto, de hecho, la misma aplicación lo entrega Dice ahí, no entres a propiedad privada Mientras juegas a Pokémon GO Para que ustedes vean que Lo tengo aquí Ya El cual, por supuesto, ya me apareció un Pokémon cerca ¡Oh! Me apareció un Ikans Bueno, me apareció un Ikans aquí Mira No, no lo tengo Bueno Bueno, lo están viendo recién ustedes aquí Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, me apareció un Ikans ahora Ahora ya De hecho No, no No De hecho estoy probando micrófono nuevo Compruebe otro micrófono Porque el otro Es un caos aquí Entre todo el caballerío que tengo Estar desconectando Un cable conectando El otro Tenemos un Ikans, cabrón Tengo un Ikans y tengo la evolución De Ikans también Ya Ahí tenemos un nuevo Pokémon Registrado Mira, aquí en la casa PC150 Fui al centro Digamos, al centro de Valdivia Y el cual Habían bastantes cosas Interesantes, cabrón Lo primero es lo primero Obviamente Tienen que ustedes Cuando se creen la cuenta Pokémon Tienen que colocarse O crear su nombre de usuario O un ID Por decirlo de alguna manera El mío es el Valtor Obviamente por el canal Después tienen que elegir Por supuesto Su primer Pokémon Ya sea el Valtor El Squirtle O el Charmander Que aparecen ahí Lo pueden cambiar Mejor dicho por un Pikachu ¿Cómo se hace esto? La manera de hacerlo Es la siguiente Tienen que evitarlo Cuatro o cinco veces La elección del primer Pokémon Es decir Abren el juego Salen ustedes a caminar Y ya en teoría A la cuarta o quinta vez Que les aparezca la opción Para elegir un Pokémon O su primer Pokémon Debería aparecer entre medio El Pikachu Ese es como digamos Un pequeño truco Que se juega con internet Y tienen que tener Plan de datos O red Wi-Fi Depende Yo estoy con la Wi-Fi Ahora en la casa Y en la casa También te aparece el Pokémon Pero se demora un poco Después de hacer todo ello Elegir el nombre Elegir el Pokémon Ustedes pueden Digamos editar Su personaje ¿Cierto? Van acá Van Al personaje Ustedes como ya ven Estoy en nivel 17 Subiendo Ya soy del equipo azul Sabiduría Ya Y ahí he ganado Algunas insignias Y todo ello Vamos acá A el lado derecho Donde está El icono Como de más opciones Vamos a personalizar Y aquí ustedes pueden Personalizar su personaje Mira Me apareció un Metapod Permiso Chicos Esto está aquí Lo estoy grabando Y me apareció Un Metapod salvaje ¿Me queda una Pokébola? Me quedan No me quedan más Pokébolas A ver si me se escapa Ya No tengo más Pokébolas Cabro No tengo más Pokébolas Se me acabaron Así que voy a tener Que salir a una Poképarada Y Digamos En las Poképaradas Te entregan Pokébolas Y todo ello Así que bueno El siguiente punto de información Es en el lado derecho Ustedes van a encontrar Los Pokémon que están cerca A mí me aparecen Cerca Me aparecen Pidgey Metapod Rattata Me aparece un Widdle Me aparece un Caterpie Y me aparece ahí Un Volvasor Obviamente por la figura Uno lo reconoce Ya En el centro En la Pokébola Ustedes pueden encontrar Tanto Pokédex La tienda Pokémon Objetos Y cada uno tiene Su distinta función Pokédex Los Pokémon registrados Ya La tienda Lo que pueden comprar La tienda Tiene dos puntos Tiene dos posibilidades Para poder comprar En la tienda Al momento de ustedes Capturar un gimnasio Creo que le dan monedas Eso es lo que yo tengo entendido Todavía no nos han entregado No tengo monedas yo Y el último punto Obviamente son Los Pokémon Cierto Que están Ahí están viendo ustedes Los Pokémon El más alto que tengo En este momento Un Pidgeot De 371 Después viene un Rattata De 283 Después viene un Pidgeotto De 181 El Icans Ahora Y el Paras Terminando con el Ibi Capturé también Un Abra En mi casa Me apareció Un Abra En la mesa Y un Venonat Que ya es nivel Digamos PC 104 Y los demás Son la mayoría De los Pokémon Que uno puede encontrar En el centro Los Ibi Para poder evolucionarlo A un Jolteon Un Vaporeon Un Flareon Tienen que hacer Lo siguiente niños Primero Yo voy a elegir Un Vaporeon A mi siempre me gustaba El Vaporeon No me gustó nunca El Flareon Ni el Jolteon No los encontré Como atractivos Pero para poder evolucionarlo A uno u otro Lo que ustedes tienen que hacer Es colocar los nombres De los entrenadores Que tenían a uno u otro En la serie Por ejemplo El Vaporeon Era Si no me recuerdo mal Era Rainer Rainer era el nombre Entonces lo que tienen que hacer Es cambiar a Ibi Cambiar el nombre de Ibi Colocar Rainer Como lo están viendo aquí Rainer Y le dan a aceptar Yo no lo voy a modificar todavía Hasta que tenga Los Ibi que me faltan Que son 25 Tengo 19 Para poder evolucionarlo A un Jolteon Tienes que colocar Sparky Como lo están viendo acá Tienen que colocar Sparky en el nombre Del Ibi Y por último Un Flareon O un Flareon Como le puedan pronunciar Es Pyro Que lo están viendo acá Ya Tienen que colocar Pyro Y cada uno El que quiera elegir Uno de las evoluciones De Ibi Tienen que colocar Los nombres De los entrenadores Y luego Se va a comenzar Cuando tengan ya Los dulces Van a poder evolucionarlo Al que ustedes elijan Lo que tenemos también acá Lo que podemos encontrar Es en los objetos Los objetos que ustedes traen Por defecto al comienzo Son 2 inciensos Y 25 pokeolas Si no recuerdo mal Aparte de la cámara Y una incubadora Que no la pueden ocupar Hasta que sea nivel 5 Ya Yo ya tengo poción Tengo revivir Tengo un incienso Obviamente la cámara Incubadora y todo ello Me quedé 100 pokeolas Recién Ustedes lo acaban ver Cuando vayan ya A una Digamos a un lugar Donde tengan muchas más Pokeparadas Y todo ello Van a poder encontrar Distintas cosas Pasando ya A nivel 5 Ustedes pueden elegir equipo Yo soy como le había comentado El equipo Sabiduría Y bueno Tenemos 3 equipos Obviamente El equipo azul Que es la sabiduría Que corresponde A Articuno El equipo amarillo Que es de Zapdos Zapdos Perdón Que corresponde En este caso Al equipo Digamos al pokemon eléctrico Y mole 3 Que es el equipo valor Que corresponde al color rojo Entonces está dividido en 3 Amarillo Zapdos Mole 3 el rojo Y Articuno El azul Cuando ustedes se enfrentan A un maestro pokemon Con sus pokemon Valga la redundancia La manera de enfrentarlos Es la siguiente La manera Tab Es como Lo están Digamos Viendo ahora en pantalla Tienen que ir Cada pokemon Que ustedes elijan Para ir atacando Tienen que Digamos Presionar el teléfono Y para Hacer un ataque Especial O la habilidad especial Que tenga el pokemon Seleccionado Lo que ustedes tienen que hacer Es mantener Al pokemon Presionado Y va a lanzar Como su ataque especial Por decirlo De alguna forma O el ataque más fuerte Que tenga Una vez que ya Por supuesto Tengan ustedes La posibilidad De capturar Un gimnasio pokemon Van a ir ganando Mucha experiencia Tienen que seguir Por supuesto Caminando Y en este caso Explorando Distintos Distintos puntos De su ciudad Para que puedan Ustedes seguir Digamos Ganando más prestigio Y por supuesto Disfrutando el juego Que es el punto importante Así que Niños Lo vamos a dejar Hasta aquí Por supuesto Esto fue un pequeño Video Más que nada Para entregar Algunos tips Algunas pequeñas Informaciones Sobre el nuevo juego Que está haciendo Un boom Aquí en el país Antes de que me olvide Vamos a mandar Un saludo Por supuesto Que me comentó En este caso Un suscriptor Ya en uno De mis últimos videos Que son algunas Cosillas sobre mi Que lo pueden encontrar Ustedes en mi canal De youtube Ya vamos a mandarle Un saludo A el gustavo Al ángel Ponce Leal Compadre Otra vez te mando Un saludo Al 3ixtor O al exitor Al extor Cop Compadre Un saludo Complacido Bueno Y le mando Un saludo También A ChibiTV Un abrazo Inmenso Un saludo Enorme Compartan este video Comentenlo Yo voy a seguir Grabando Por supuesto A medida que pueda Voy a seguir Subiendo cosas Como esta Como temas Información Sobre Pokémon Así es que Un saludo Un saludo Un saludo A todos Que vayan Este video Un saludo Un saludo A todos Mis suscriptores Y más que nada Decirles Recuerden Darle like Comentar Suscribirse Compartir Y a favoritos Cuídense Que estén bien Un saludo Adiós Adiós